Este miércoles se cumplirá un mes del curso lectivo 2019. En la regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, hacen un balance positivo de estas primeras cuatro semanas. Nombramientos de profesores es uno de los temas pendientes. Ha sido un inicio de curso bastante normal. Hemos tenido una operativa normal en cuanto a nombramientos. Sí han existido algunos problemas con nombramientos, pero hemos venido avanzando bastante bien. Todavía el viernes solicitamos a los supervisores un nuevo listado. Nos reportaron las plazas y ya fueron reportadas a San José. El número de pendientes es bajo. Las plazas por completar en especial son en secundaria. Nos están faltando en total tal vez unos 12 funcionarios, pero sobre todo en el área secundaria. Recordemos que en secundaria tiene que ver mucho el tema de cantidad de elecciones, por los aumentos de matrícula. Entonces ahí es donde siempre hay que hacer ajustes con algunos docentes. Eso es lo que nos está haciendo falta. En primaria están haciendo falta pocas plazas, sobre todo en preescolar. Hasta el momento hay satisfacción por el desarrollo del curso lectivo 2019 en la regional general eña. Se inició el curso lectivo bastante bien. No podemos esperar menos este año, incluso por motivos de que el año pasado tuvimos que hacer un cierre así como un poco abrupto. Creímos que íbamos a iniciar de una manera diferente, pero no, gracias a Dios todo se ha venido generando bastante normal. En cuanto a instituciones con orden sanitaria, en la regional se encuentran pendientes de la mano con el Ministerio de Salud. La Escuela de Lomas de Cocorí sigue siendo uno de los casos que más necesita atención. En eso, bueno, el Ministerio de Salud constantemente nos hace revisiones en los centros educativos. Ellos nos reportan inmediatamente, se hacen los planes y se reportan al Ministerio de Educación, específicamente a la DIA, para que ellos sean los que hagan la intervención correspondiente. ¿Alguna escuela que sea de urgencia que ustedes estén manejando de intervención? Bueno, la Escuela de Cocorí es la que tenemos con mayor problema desde ya hace más de un año, ¿verdad? Esa es como la que tenemos en infraestructura como la más delicada, ¿verdad? Pero ahí tenemos un problema con la propiedad, porque se quiere construir en una propiedad un poquito más grande y entonces por eso es que se ha atrasado un poco. Sin embargo, se le dio la solución a los estudiantes para que no dejen de perder lecciones y puedan seguir operando en el centro educativo. En el Ministerio de Educación Pública, en Pérez Celedón, siguen a la espera del nombramiento del nuevo director o directora regional tras la jubilación de Homer Fonseca. ¡Gracias!